Carlos Espíndola presenta Conflora y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Folclore y Tradición El programa de los paisanos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra paisanada? Bienvenidos a otro encuentro más con nuestro Folclore y Tradición Hoy les vamos a mostrar lo que fue la fiesta de Sauce en la provincia de Corrientes David Gómez preparó su festival Allí estuvimos con nuestras cámaras, con nuestros relatos y queremos mostrarle entonces lo vivido por allí Un saludo para toda esa gente paisana Y aprovechamos para saludar al amigo Leandro López A Cachito Viedo, al Nacho Godoy, a toda esa gente que está preparando Para el 14 de Julio, la fiesta allí en Sauce, en la provincia de Corrientes Póngase cómodo, que ya comienza el programa de hoy con la fiesta de Sauce En el predio del Tiburón, del amigo Rito Galarza, del domingo próximo pasado No se me duerma el largador, no se me duerma el largador No se me duerma el largador Es carrera, es carrera, es carrera Ahí si entran a doblar Parejitos los gurises, parejitos los gurises El de Tostau con la cara un poco más grande Pero Jerez Viejo lo tiene bien, que bravo el Tordillo Linda, 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 linda Vamos Jerez, vamos Jerez En el gol del Tostau, che Mirá como lo lleva el guris Ah, que cosa linda, che Bueno, ahí está, carrera final, carrera final Va a pasar el Jeremia Jacobo Lo aplaudimos al paisano Santos Molina también De los García, del Pibuelo Ya está, y se vinieron, y se vinieron, y se vinieron Menés y Flores, Menés y Flores Doblaron ahí el Pampa que le negó un poquito de la Sofía Está bien trabajado el de Menés El Tostau, pico de Muga Doblaron ahí y van en zigzag, van en zigzag Y es parejita la cosa, y es parejita la cosa La gurisa que va acomodando, lo alba a la cara Y de galope final, entonces El Rayero me va a decir Que se clasifica Sofía Flores El aplauso para el Álvaro Menés Eh, mamá, chamarrita, mamá, chamarrita Placer enorme Bueno, juega bajada, juega bajada Siga Jerez, siga Jerez, siga Jerez No mire el patate Atienda a su caballo, no Ahí está La carrera semifinal, entonces Entre Jeremías, Jacobo Y Sofía Flores, los dos de Felicianos La niña de 14 años, el niño de 7 añitos, y le echó el torbillo a usted, bueno ahí está entonces, pasa la línea, vamos, ahí está, un Zaino y un Colorado, un Zaino y un Colorado, se negó un poquito la doradilla de Agustín, el Zaino de Montenegro que va trabajando bien, pero esto no está todo dicho, ahí está, ya se juntaron, ya se juntaron, y está, y está, y esta va a ser una de, esta va a ser una de al Chaitiza en las vueltas allá, buscando el último, está hecho sin falta, doblaron parejitos, echó un primero del Agustín, el Zaino que le buscó el cuarto, y está, y está, y está, te dije que iba a ser de al Chaitiza, está, el rayeron va a decir que el ganador es el de la línea 1, Agustín Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, el torbillo, bien trabajado el blanco, una falta para el amigo Fleita, este si lo hicieron, voltea, está hecho ganado, al fleichoso, voltea, 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 bueno ahí está trabajando bien el paisano Molina, el Julio Molina, los apadrinadores también que tenemos acá, Y está entonces el galope tendido, va a pasar el paisano Julio Molina, vamos con la primera llave. Ahí anda, zapateándole al perro del tiburón y le va a caer el tiburón, y se fueron ahí a la vuelta, se sabe, está, y lo quiero ver, y doblaron parejo de dos, no lo va a la rosada, pero seguro, ahí está, no parejo de la torrida de luz que va con inflación, pero va, ahí está señores, definitan los curados, ahí está la rosada trabajando, si era en el final me imagino, ahí está, ahí en la vuelta, ahí en la recta, ahí en la recta, ahí en la recta, y apurale, y apurale, que tienen que bajar porque Castellucio lo espera, y si corrió al final, se fue Castellucio, se fue Néstor Quiroz, cuando tantas veces se le negaron ganar en la final a Castellucio, hoy los pide ganar, pero Néstor Quiroz también lo tiene, ahí va Néstor Quiroz señores, ahí está trabajando en la rosada de Panta Blanca, lo habló primero y se va, se va, se va bueno, y se ganó, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Ahí está, don Fernando Castellucio, que se va, vamos, 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 Castellucio lo va, vamos, Castellucio lo va, mil pesos por Castellucio, vamos, 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 a no flojarle a Castellucio, vamos, los pesitos, vamos, los pesitos, no se me queden, no se me queden, apújale un poquito a su caballo, vámonos, 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 muchachos, no hay que flojarle, no hay que flojarle, ahí está, ahí está, ahí está, ahí se ve, bueno, ahí te quiero ver, bueno, me cancelé la bicicleta, no, no, Castellucio, y al verlo, rendando atento, con las miradas bien puestas, M Jerome! Opa viejo campeorito verdad. Vamos tú, va bom, vamos verliertosa y allá se lo devuelta el amigo Francisco. Vamo don wegen el Bernardo. Vamo, vamo vamo Francisco. Vamo todo el día. Aflojane el cero al Tostado, aflojaneflojanejé ça. Vamo beautiful, vamo está la limpa vir texts. Floy también se le que da un caballo, parlandre. Tienes un caballo de espinder porque se le hemos dado que no tardéis a dar los muchachos. ¡Oh! Si hay un caballo de las crinas. ahí está Juanito Lourdes Juanito Lourdes cuando empezamos por la parte que ya ve los tiempos de 10 años han pasado y han traído pero hoy no fue la fiesta porque no vean como anda la rosada que allá por el 9 y el 10 de noviembre nos estará representando en la fiesta de los 10 años y ahí está trabajando pero a todos los días que no le regalan nada el empezador Puebla bueno hay que aplaudir no me la mueve a las rodadas los bellos vamos a ver vamos a ver Eduardo Rodríguez y el amigo Chamorro por acá al lado vamos a ver Eduardo Viejo todavía vamos a Chamorro no me voy a reflujo los elefasados que el Chamorro le la sabe en la noche vamos a ver vamos a Chamorro Viejo no me la floja ahí viene el amigo Rodríguez vamos vamos Rodríguez todavía corto tierra sauce corriente vamos y vamos vamos a aflojar a los muchachos échale a la dirige busquenle a la dirige busquenle al cuarto vamos vamos muchachos apurando porque esta gente ya está abajo que acá y ahora sí me gustó y ahora sí me gustó porque largaron parejo gracias a la bandera también por largar esta carrera y largó espectacular pero mira cómo viene los blancos mira cómo viene la tordilla la tordilla la tordilla la tordilla que alguna vez supo ganar en la fiesta en Sanseño y ahí está trabajando el blanco entre el río en la blanca de corriente y a la vuelta y a la vuelta y a la vuelta y corriente 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 vamos a ver vamos a ver bueno la de corriente la tordilla al César Antonio Lupe ahí está un saino y un oscuro ahí está trabajando el saino mejor acomodado del paisano que lo va quebrando de un lado a otro vamos rojita siganle el rastro siganle el rastro siganle el rastro y usted sabe quién son la bigombe que tiene la planilla ahí Montenegro si doble aparejo es Montenegro el ganador échale el aplauso al amigo Montenegro y al César Roja liviano los dos caballos liviano los dos caballos esto es una final anticipada ahí está la vuelta del gringo Flores la saino que va trabajando que la hace va con una falta y bueno eso es lo que pasa cuando vas exigido doblas muy bien ponte un tacho a ver que tenés un animal enfrente que está bien trabajado que conoce de esto y el gringo Flores va buscando una final entonces o por lo menos otro otro pasaje más adelante de esta competencia y ahora se fue se fue se fue Casteluzo se fue se fue la hermosa de pata blanca y de mano y la frente blanca la diquera pero mira que corren que lujo lo veo que lujo lo veo pero Casteluzo que no le regala nada y volaron parejo lo veo y mira que buena y en la recta y ahora y en la calzona te quiero ver y volaron pero pero ¡Gracias! 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 al paisano era el Cristian Pucheta ese era Cristian Pucheta apellido de un campeón pero lo vi acá cerquita que va va firme el garrón el surdo que es campeón el surdo vamos a ver ahí está al campo lo que es el campo lo va a prender a los viernos y lo prendió y salió que vista viejo mira que linda ¡Gracias! ¡Lazarito Viejo! ahí está hombre tiempo 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 con el nombre de los Pagos de San Víctor departamento Feliciano desde el Pago de San Víctor cojera que se ha jugado en un pingo reservado porque se sintió bajón y hacía fuerza a los barros a los barros vamos y vamos lo prendió en la panza y lo prendió en la panza ¡Gracias! bueno bueno no pudo el paisano mala suerte ahora sí acomodamos Valencio muchacho y al campo lo que es el campo aplato tierra arrancó un salito enojado que dejamos Martínez viejo a palo abierto el paisano joven ¡Sí! 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 Martínez mi compañero voy a dejarte de cruce vamos a ver este debe ser alguno de los judíces nuevos ya los pago el sapito ¿cómo andas Juanlito Leiva? ¿cómo andas tu gente? ¿soltaron señores? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Gobiegos! ¡Buenos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Levantalo con el aplauso que no se cayó del banco de la cocina! que no se cayó del banco de la cocina Carlito lo decía y yo dejo mi poesía pues quisiera ser bien franco se cayó de un reservado y no se ha caído del banco que lo esperó como para partirlo el dos y lo prendió en la panza y lo sacó al palo abierto y no puedo más el hombre para la suerte estoy dando una mano para que Juancho Río se acomode para que se cae uno viejo vamos Juancho viejo que es tuya no me lo bloque ahí está el paisano lo rebanchó de vuelta aquí le entiendo el hombre va a vencer tiempo de más tiempo de aplauso para Juancito Herrero ese era el Juancito en el loguno se jugaba y el Mauri que el trompillero que al pingo se hizo el que no se fue perfecto el pingo ese era el amigo Molina vamos y vamos ahí está el Julio Molina corriente Julio que queremos ver la quinecia ahí estamos ahí estamos con el lindito viejo verá le echó el cuerpo para atrás se destruyó en el aire el sano a vencer tiempo de más salió el gatiado es linda la nota amo Gonzalito viejo ahí está camorreando buscando el aire el gatiado se me viene abajo el paisano que lástima regalame el aplauso al Gonzalo Alcará ese Gonzalo Alcará el que se jugó del palo el pingo el pingo era malo no le aflojó nunca jamás era la fiesta número 35 y se fue se fue la gringa señores bueno 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 no ha pasado nada mala suerte espinoza aplaudímelo al paisano que no se cayó del banco de la cocina que pasa con la palma que vamos a aplaudir a los jinetes es el Emilio Valbuena señores ahí salió la colorada ahí está señores vamos Emilio viejo vean que linda nota se detuvo en el aire y pegó la vuelta que lástima a la suerte paisano levantalo con el aplauso buena suerte compañero Valbuena mi buen amigo y yo que un verso le sigo siendo que soy paseadoro descanto yo en esta tarde por ser un buen montador que osorra ven que el paisano lo va a prender en la panza un la pata y arrancó y es buena la nota señores que está capero el paisano que lástima bueno 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 le van a darle el aplauso al Alberto Fernández ese era Alberto Fernández y el pingo que era muy malo y se fue y se fue ahí está el Gustavo papi con un alcohete se va a plantear todo lindo ahí está el paisano bien tiempo 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 agarre muchachos que no lleva gente aplauso 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 salud mi amigo Gustavo que hizo volar los pelos postro ansia de su suelo domingo 16 de junio segundo encuentro de jineteada y bailanta festejo día del padre en campo veles colonia federal montas inclinas y bastos con encimera ocho tropillas la tranquera de martines la sin rumbo de monzón los orejanos de vernech la religión de godoy haciendo patria de farías los nocheros de arredondo la paso de las yeguas de popelca la chañalera de uribe gran final en bastos con cinco jinetes clasificados animan carlos y carlitos espíndola payador hugo farías capataz de campo goria redondo apadrinan luis arredondo y pedro uribe gran bailanta con los cambacate y otros conjuntos a confirmar espectacular servicio de cantina asado con cuero choripan empanadas y pasteles organiza cooperadora el silbido de federal coordinan rito suárez y carlos farías no se olvide domingo 16 de junio vamos todos a campo vélez colonia federal por consultas comunicata al 3454 65 68 90 acompañando a fultor y tradición calabartería la favorita en Leopoldo herrero 777 villaguay entre ríos allí vas a encontrar todo en cuchería platería marroquinería también sombreros en el lago mercino botas de trabajo y de vestir fabricamos nuestra propia bombacha bovinas tolosa la favorita en villaguay con teléfono 03 455 42 20 72 del amigo queen como siempre acompañándonos a todos los eventos tradicionalistas clínica mayo la clínica más equipada del norte de entrerriano 46 años de experiencia nos avalan contamos con más de 20 especialistas contratos con ART y modernos equipamientos en ecógrafos teniendo en forma inmediata diagnósticos en caso de accidentes o lesiones graves tecnología avanzada en tomógrafos mamógrafos rayos X arco en C endoscopía cardiología pediatría para mayor bienestar se están realizando ampliaciones edilicias para nuevos quirófanos totalmente equipados y renovados para su seguridad clínica mayor está a su servicio con guardia permanente y la mejor atención en España el 9 de julio por turnos y consultas comuníquese a los teléfonos 0347 422 37 y profesionales de la salud estarán a su disposición clínica mayo la mejor opción en salud en la paz y zona hay un municipio presente trabajando sin pausas que tuvo tiene y tendrá el compromiso de transformar las realidades de nuestro pueblo con responsabilidad y compromiso se puede decir y se puede ver en cada una de las obras y gestiones que entre todos estamos llevando adelante municipalidad de Asencant gestión Juan Carlos Clos y la realidad de un cambio en marcha Veterinaria Hernández SRL una empresa que madruga con el campo amplia zona de influencia desde el río Paraná hasta el río Uruguay Feliciano Federal La Paz San Jaime Ramírez Chajarí Concordia Esquina y próximamente en Paraná Asceso Norte con el respaldo de los mejores laboratorios Biogenesis Vagó Betancó Agrofarma Bayer Novartis y Medial Tranqueras de Caño Mecano Alambre Sacindar Molinos y Bebederos Galvanizados Hércules para armar el bollero toda la línea Frirap y San Miguel Visite nuestro nuevo local en La Paz con amplio estacionamiento patio instalaciones en Barrio Puerto En La Paz servicio profesional a cargo del doctor Ricardo Molina reproducción animal puntuaciales control de reproductores planes sanitarios para rodeos ría invernada exportación y fibro caravanas oficiales con trámite eficiente y rápida entrega instrumental y herramientas Veterinaria Hernández la empresa líder del norte entrerriano En Federal Entre Ríos está Pilchería Menta de Elba Laura Kun todo en prendas de vestir ropa de camas toallas portatermos artesanales billutería además confesiones de alta costura con taller propio vestidos de novia cumpleaños comunión confirmaciones recepciones hace tu pedido con tiempo trabajos acordes a tu presupuesto con la seriedad y responsabilidad de años en el rubro aceptamos tarjeta de crédito y débito estamos en Avenida Belgrano 95 en Federal Entre Ríos Si pasa por Federal Entre Ríos Ciudad de Canto y Esperanza y necesitas alojamiento te ofrecemos lo más cómodo y adaptado a tu presupuesto casas de alquiler por días amuebladas completas para 3 o 6 personas estamos en Mitre esquina Perón frente a Plaza Las Flores ubicarnos en Tienda La Económica en Urquiza 1045 teléfono al 03 454 1540 7535 de Totó y Riondo y familia cordialidad y atención personalizada veterinario San Narciso en España y Italia La Paz Entre Ríos les ofrece productos veterinarios para grandes y pequeños animales para su mascota los mejores alimentos como Roy Alcanin Douchon Proplan también cuenta con artículos de talabartería y marroquinería todas las indumentarias para el hombre de campo botas de cuero vinobut bombachas sombreros de paño bobinas camisas y todo en pilchas de trabajo recados lazos cabezadas y frenos anexo forrajería en ruta de acceso a La Paz alimentos balanceados en general para el ganado aves y mascotas pollitos parrilleros y pollitas ponedoras fardos semillas de pastura además el asesoramiento veterinario que usted necesita a cargo de los doctores Hernán Tafarel y Adolfo Zaki administración de campos contactos 03437 423 301 o celular 3437 456 967 456 968 su consulta no nos molesta veterinaria San Narciso años de experiencia al servicio del hombre de campo que el hombre adentro se escucha atención sauce y localidades vecinas se viene una gran fiesta de jineteada de estrixas y baile en el predio de la sociedad rural comenzando el día sábado 13 de julio a las 14 horas con prueba de riendas libres y 3 desafíos entre caballos y motos entrada libre y gratuita domingo 14 a partir de las 10 de la mañana gran jineteada concurso de tropilla con categoría clina y basto con 40 mil pesos en premio contaremos con la monta especial del pentacampeón Ricardo Pucheta y esta vez va por la revancha con el kumpa de Jacobo y el subcampeón vigente Gustavo Jacobo en el karateka de Paniagua habrá gran servicio de cantina venda de empanadas y asado con cuero animan Carlos Espíndola y David Gómez falladores Vidiana Salvat y Eduardo Núñez gran cierre con la actuación de los cuñados organiza agrupación gaucha defendiendo lo nuestro bien así estamos disfrutando de lo que fue la categoría clina se viene el basto y la encimera lindas jineteadas y aprovechamos para recordarle que este fin de semana Rito Suárez los espera en la colonia federal con su fiesta allí en Campo Véler y que el 23 los esperamos en los pagos de Lombú a toda la gente gaucha 9 de julio en el relincho de La Paz 14 de julio en Sauce en la sociedad rural el 4 de agosto estancia en Los Narancos los espera con su linda fiesta el 18 la gente del centro tradicionalista El Puntal y también les recordamos que el 8 de septiembre estamos armando nuestra fiesta aquí en el relincho de La Paz también les recordamos que el fin de semana del 8 9 y 10 de noviembre la gente del Crispín Velázquez los espera con la fiesta de la tradición y este año también se realiza allí la final de la provincia de Entre Ríos el cierre del campeonato alguna de las fiestas que vamos a estar compartiendo si Dios quiere con toda nuestra querida teleaudiencia seguimos disfrutando del programa de hoy mi compañero se fue ahí se va la venta tiene razón Nico tiene razón pero de ahí tiene que estar en el campo de que no larguen que no tengan la autorización salió del avenido a la alta salió del hombre que fue de los cabros ahí va llegando la marca y hay tiempo y hay tiempo de aplausos deseo de Nino Aranda un hijo de sauce corriente y yo les pido un aplauso para el jinete valiente que no se finge el campo lo que es el campo vamos y salió de media vuelta se fueron arriba el dos y es bueno 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 no no pudo más y fue ganando el chupete nomás pasador ese era el pingo el chupete una manita ahí a Antonio Lucas Fernández y salió para el número 2 salió el Alejandro el doctor con el reben que de media vuelta va trabajando el paisano y ahí va a trabajar y hay tiempo con pedra y se llama Alejandro Gorda pasador ese era Alejandro Gorda el dedo que se jugaba y el tostado salió loco tirando algunas patas así que un abrazo grande pa' folclore el tradicidor Gómez Gómez listo Galanza Gómez y va al ladito se va a ganar 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 ahí está bueno 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 Gómez Galanza al campo se va a ganar se va a pisoner ahí está plantando el palo vamos ahí está plantando el palo pero para que no lo queremos cuando suena la campana el viejo gracias y ahí está el colosón que salió castigando el colosón mirá y se va el balenari señores y ahí vuela y entrame a aplaudir el colosón el aplauso pa' el aplauso pa' balenari David Gómez relataba que linda que la topada y en un verso imaginario voy a dejar la copla gaucha y esta del escenario ahí está en este escenario gaucho cruzó el rebelde que el paisano iba a pedir la suerte mirá que salía y se fue por el suelo el pingo viejo ahí está el paisano le salió collarado y no pudo pa' la suerte se fue ganando era el rebelde la marca de Cristian Jacobo ese era el pingo el rebelde de Jacobo el tropillero yo le canto compañero en esta humilde jornada el rey se va a ir el paisano ábalo ábalo de la tierra correntina y arranco yo vi una linda nota señores miren ya viene el paisano se agranda el pingo ahí está el hombre le tengo que echar la caminadora para la suerte y el aplauso de toda la paisanada ábalo mi compañero un verso voy a dejarte ya que hoy defiendo el arte en este ambiente se va el vino barré lo previó la panza cantó el deprita y cola no pudo el hombre se le tuvo que descolgar a los se le cansó las horquillas a luz el campo lo que es el campo vamos a ver entonces que le depara la suerte que salió hizo el pingo viejo no pudo ahí cerquita no va ahí cerquita se quedó Alfonso del Comodín pero como a plato tierra se va en el zurdo de los pagos correntinos y salió el pancaré echó la lonja hizo chasquear la sotera el paisano bien sentado jinepeando Juancito y tiene tiempo tiempo de los ángeles y la guarda tiempo de aplausos señores salud mi amigo Benítez que son jinete clinero y hoy yo canto mi compañero por señores se llama Juan Peralta arracón lo uno de clina y cola ahí está Peralta el hombre de los pagos felicianeros y neteando el paisano va a llegar para el linda 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 llego en los casas che vamos Nacho Godoy vamos Nacho viejo esta es tu tierra que lástima pregunto señores aplauden lo que se cayó del banco de la cocina salud mi amigo Godoy compañero del camino de este suelo correntino señores el Cachi Reyes el chico de los pagos de San José de Feliciano si lo habremos visto Corcovia ahí arrancó señores el Pancho ahí está el Cachi Reyes ahí está el paisano felicianero tiempo 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 para el paisano Eubito Reyes no hay que ver Soleil va se va se va se va se va ahí está señores mira penota bueno perfecta lo digo aplauso que merece el aplauso para Alicia Valenzuela esa era la reservada la porteña de Mené pero es corcadora tal vez ahí está Isaurralde 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 ahí está el paisano ahí está Isaurralde viejo ahí está bueno la lengua de Gaura baja el hombre para suerte como modo de jinetear entre el riñón y la cruz ahí está la tostada jinetea viene el paisano va buscando tiempo de aplauso la tierra la tierra de Cocodón están los pingos en esta linda final de clina que ha llegado a cerrar vamos a ver se va Ramírez se va Ramírez se va Ramírez y lo prendió los fioros que salió loco el pingo viejo que bueno no pasa nada levantalo con el aplauso tremendo salió el bellaco este es el Rodrigo Valdini es el chico de los pagos del federal es Camilo este hombre le va dando rienda le va dando escuela está tratando de armarlo al bellaco que se le va detiniendo en el aire ahí está Rodrigo Valdini tiene tiempo de aplauso señores ahí estaba lindo 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 se puso la cosa el hombre de los pagos de Mancilla ahí está tirándole de apuñado ahí está el tostadito que se destruye el tiempo no va para Agustín Balenari es Agustín Balenari de la tierra de Mancilla y una copa bien sencilla voy a dejar en mis caudales en la tarde el festival aquí por sauce corriente ese Agustín es Agustín Balenari un jinete bien valiente con tantos potros de pañagua en la especial y se juega Benítez señores ahí está lo dejó afuera y le volvió el tostado y va a echar los brazos el tercero el tercero gileteando bien va a vencer el tiempo de aplauso para el zurdo Juan Benítez ese era el zurdo Benítez a tanto Dios agradecía y se jugó la porfía luchando con sus convictes en el uno tiene que venir la rescatada número 10 el 11 al 2 el 3 al 12 la lucha el 3 ahí se fue se fue señores ahí está el Taita el Taita viejo se va metiendo de apuñado el paisano ahí está el hombre tiene que andar bien vamos a ver tiempo de aplauso para el Gonzalo Alcaraz Gonzalo Alcaraz mi hermano compañero del camino y hoy se canta el payador de este suelo corrente vamos a ver y lo prendió y lo sacó ahí está se la puso de punta ahí está el guido bien sentado señores poniéndole las espagaditas castigando el cruzado corcoviando bien el tostado tiene que ir bien el hombre tiene tiempo tiempo para el guido y el aplauso señores ¿dónde está? el aplauso para el Diego Carlos que lo mencionaba nosotros con Luisito mirando la gine que le den para la suerte en cualquier momento se va del campo afuera y al campo lo que es el campo lo que es el campo ahí está señores lo sacó la espuelita y está el subcampeón nacional de Jesús María echándole de apuñados al Gustavo Jacobo tiene 10 para que arranque el amigo fleita que está padrinando en un vallo y se ganó el aplauso el paisano salú salú mi amigo jacodo usted que sos un campeón ahí estamos con el Juancho Peralta lo esperó y lo prendió en la panza quedó suelto el pico de Valenari que arrancó para el campo se va a hacer bueno este chico a Zaina ahí se va a estar a agrandar señores se las entró a poner de punta el Juancho tiempo 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 para que siguen los ángeles de la guarda llegaron los apadrinadores allí vayan en la rinconada y una copla improvisada y a dejar con las arrojas muchísimas gracias a todos y seguimos con el basto y la encimera los últimos se va a Juan Río se va a Juan Río ahí está el chico de los pavos de la paz vamos Juancito Viejo los precios antes el chico de la marca del pini para el baú de la gente a tirar de apuñado ahí está el paisano jineteando el chaldo le ve bien la cara de la escuela y tiene tiempo probado para que siga Julio Bolini se quede con el jinete en brazo se ha ganado un aplauso cruzó el rebejito y lo prendió en los fiarultos hasta que estaba se apartaron bueno no pudo más el hombre mala suerte señores regalame el aplauso regalame el aplauso ahí estaba el paisano este era Montenegro bueno el viejo de la ciudad de la ciudad y hoy le convidó con las rodajitas que cruzó en este caso se ha ganado y se encuentra una nueva vez por allá ahí está y entra a ganarlo y va a conseguir el tiempo y hay tiempo de filetearla y hay tiempo un aplauso para Danuso paisano que se vea el hombre Danuso que se jugó en un gateado y que se iba bien sentado con las patitas del tuce y una milonga le puse por eso quiero cantar se va el palenque número 3 autorizó cachito y le abarrajo con las rodajas se llama el guisermo le guisa monseñores le entró con vidal de media vuelta va castigando con elegancia entrando ganando en el tiempo y hay tiempo de filetearla para el guisermo le guisa paisano el atador y ahí le cogió el atador y salió a Alejandro a la borda de media vuelta y le prendió señores el hombre le conoció cuantidad y entró a convidarle y entró a ¡Aaah! ¡Papá viejo hermano! ¡Bueno! ¿Qué? ¡No! ¡Alejandro viejo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Le ganó el aplauso! ¡El aplauso! ¡Dios le bendiga al jinete! ¡Gorda que de curuzón! ¡Nuestra toda su virtud! ¡Le digo yo de pasada! ¡En esa brava cordilla que a buena reservada! ¡Aplanta tierra! ¡Ese quieto grise! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Quietito! ¡Quietito! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos leita viejo! ¡Vamos leita viejo hermano! ¡No! ¡No! ¡El hombre dio la panza y salió! ¡Mira qué loco que salió! ¡Ja ja! ¡Pero le ganó! ¡Le ganó! ¡La feita viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda el cruzado lo va pedaleando lindo! ¡Mireteando bien! ¡El hombre va a vencer! ¡Tiempo! 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 ¡Diempo! ¡Aplauso para el Ramón Bleita! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Y el hombre zouz y practicaba ser escobar en la provincia de Buenos Aires! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 La torta de Sureño Echando brazo el paisano ¡Tiempo, no más! ¡Tiempo! ¡Tiempo, no más, señores! ¡Ahí está! ¡Picacho, viejo! ¡No le va haciendo el pico de Jorjito a Despo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo, no más! ¡Agracando el aire del... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Agaron, muchachos! ¡Apogamos el hombre! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Ahí está, Marlito, ché, le pegó de H! ¡Lo aplaudimos, señores! ¡Lo aplaudimos! ¡He reservado el picante! ¡De cantarle tengo ganas! ¡Y una décima en la ventana! ¡Hoy yo quisiera arrimarte! ¡Qué loco salió el picante! ¡Pero el amigo jinete! ¡Se jugó en ese flete! ¡Vamos y vamos, señores! ¡Agracando, viejo, 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 viejo! ¡Vamos y le volvió! ¡Ahí está! ¡Suente a los diez de la rosa! ¡Miren que avión! ¡La corrupción cubateada! ¡Ventro, atras! ¡Agracando al general de los cubos, señores! ¡Se agrandó en la torre de cerros, 81, señores! ¡Ahí está! ¡Se le quedan los herales! ¡Pocos pletos en la gardenia! ¡Agárrenla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y hay tiempo! ¡Y es la campana de hacer orden, pasador! y hay señores rojas señores, tirándole las puñas, prendeándole las puentes de arriba, y ahí está señores, el inalienciado, y ahí está, y hay tiempo, 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 para el Javier Martínez, el hombre de esquina. El Martínez de esquina, de esa tierra compañero, Martínez que es un bastero, y en las fiestas del sauceño, y napolero y su leño, porque por él te seré. Estamos finalizando la fiesta de los pagos del sauce, con los ganadores de la categoría basto y encimera, Lisandro Valenzuela, en un pingo de Jorgito Vespo, han hecho un hermoso espectáculo. Pero, felicitaciones Lisandro, y bueno, se te da otra vez ganar, hoy en tu pago, pero hemos visto ganar en otras ocasiones. Muchísimas gracias Carlos, y bueno, vamos a seguir dándole para adelante, si Dios quiere. Buen pingo te tocó hoy, eh. La verdad que sí, muy buen pingo. Felicitarlo a los tropelleros por confiar en mí, y darme el caballo también. Y nos vas a estar visitando el 9 de julio, en La Paz, si Dios quiere. Si Dios quiere, sí, montando la petaca de Don Aní Alvarez. Linda Changa te buscaste, vos. Felicitaciones Lisandro, y bueno, sabemos que acá en Saos y en todos los lugares andás, aprovechando el momento lindo que tenés, y bueno, hoy te tenemos como ganador, en otras ocasiones le ha tocado perder, pero siempre tratando de dejar un buen espectáculo. Muchísimas gracias Carlos. Bueno, ahí estamos con el tropillero, Jorgito Vespo, alguna vez organizó una de las lindas fiestas que lamentablemente se perdió, pero bueno, no aflojándole a los caballos. Jorgito, ¿cómo estás? Bien, bien, y gracias por acordarte de nuestro pago, y te miramos todos los sábados por T5. Por ahí, ¿no es cierto?, sabemos que no estamos solos cuando tratamos de defender esto, lo que es la jimiteada, y bueno, la mitad que tenemos con vos, que ojalá se pueda volver a hacer esa festita que hacías allá en la zona de Cañadita, en Santana, que tan campera salía. Y no se va a hacer, Carlito, sino ahora está un poco difícil, pero vamos a hacer acá en Saos y confiamos en tu programa, que recorre la Argentina entero. Y entonces, viste, nos da fuerza para seguir defendiendo nuestra tradición. No hay que aflojar. Y se dio, hace rato que vengo luchando, y se dio primer premio, primera vuelta. Y confío, vamos a seguir apostando a nuestras costumbres. Tenés la suerte de tener unos caballitos lindos. Por ahí a veces no se da, pero bueno, ahí se dio. Y cuesta, cuesta mucho, pero hay que seguir. La competencia es muy alta, ¿no? Sí, yo siempre digo que es muy difícil ganar acá, porque estamos rodeados de campeones. Porque hablar de los Jacobos, hablar de los Ortiz, hablar de esta gente de esquina, de los Briollos, y hay que tener muy buen material. Y es una competición muy alta acá, Saos, Esquina, La Paz, Feliciano. Así que es difícil. No, acá no se gana con cualquier cosa. Hay que ser constante nomás. Hay que luchar. Felicitaciones, Jorge, y a no aflojar. No, gracias. Y el 9 estaremos, Dios quiere, acompañándote. Los ganadores de la fiesta del Sauce, nosotros seguimos con más Fultuera y Tradición. ¡Un aplauso para los grandes! Como una queja rante, la campiña va brotando, el eco vagón de mi canto, esperando, esperando a aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es parecerita, la leyenda que palpita en mí no platicar. ¡Vamos, todos! Y así nació, lo que es, con ilusión, con ilusión, con ilusión, pero no sé, con ilusión, se marchitó y muriendo, con ilusión, llamándola, con ilusión, y así llegué, con ilusión, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Amigos del Federal! ¡Los Puegos del Cateto! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Marcelo! ¡Gracias, público! ¡Muchas gracias! Se decía Puerto Sánchez en mi paladar Yo soy del lago en la canción que se prendió en el barrancal Por entreriado, por parisado, soñador En la primera soy el río El río hermano pescador Y en cuantos tances con mi gana soy canto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para ustedes! Los juices de la costa ¡Qué lindo que soy! ¡Qué lindo que soy! Yo soy del lago en la canción que se prendió en el barrancal Por entreriado, por parisado, soñador En la primera soy el río El río hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra Soy el río hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra Soy el río hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Por estar aquí presente! ¡Fuerda y aplauso para ellas! Con este Puerto Sánchez Le doy Jorge Méndez que encierra a mujeres del litoral ¡Gracias! el reconocimiento del público a este proyecto que esperemos tenga mucha vida y a estas mujeres nos sigan dando el orgullo de sus voces están ellas ancladas a la música del litoral entre el río se quedó pero no llega la costa que te venga este cantor pero no llega la costa que te venga este cantor es un riesgo de diamante entre el río se quedó pero no llega la costa que te venga este cantor pero no llega la costa que te venga este cantor pero no llega la costa que te venga este cantor fuerte fuerte aplauso Diana Zapata a Brasilitano María Luz Erasum Noelia Teragordi Paraná Sauce de Luna Diamante Asencamp Cuatro ciudades de nuestra provincia representadas a través de las voces de mujeres del litoral Bien amigos así estamos llegando al final de otro programa más espero que haya disfrutado de todo lo que pudimos mostrarle la fiesta linda de Sauce y a riesgo de ser reiterativo los invitamos para este fin de semana en los pagos de la colonia federal Campo Vélez para vivir una linda fiesta ya se viene también el quinto festival campero en los pagos de Lumbú allí en Casa Blanca que ruego todos los que visitan normalmente las fiestas saben que es una fiesta campera con todo lo que tiene que tener un festival piollo para divertir a la paisanada a la familia rural así que los estamos invitando entonces para el 23 de junio allí Pialadas Tiro de Lazo Gineteadas de Vacuno Pialadas de Potro Monta sobre el Pial Carreras de Tacho también Rueda Grupa y Bastos con Encimera y una gran bailanda con el Tape Viriña con Brian Espíndola y los muchachos del Grupo Milagro allí vamos a estar con Pampa Beto y con el Willy Arce con el Arto del Payador disfrutando de la fiesta gau vamos a recordar que el 4 de agosto se viene la fiesta de Estancia de los Naranjos en Asencan y también queremos invitarlos para el próximo 8 de septiembre un aniversario más de nuestro programa vamos a vivir la fiesta con el segundo encuentro de domadores empezamos a revisar el primero de julio y también vamos a contarles que el 22 de septiembre se viene la fiesta del solar ya hay nuevo predio para la fiesta de la comisaría sargento Pedro Vallejos en el solar en la provincia de Entre Ríos bien amigos agradeciéndoles como siempre que nos acompañen gracias por los llamados gracias por los mensajitos les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube allí van a encontrar el programa todos los sábados y también lo mejor de los festivales gracias por estar siempre allí compartiendo con nosotros nuestras fiestas nos encontramos la semana que viene con otros con el clor y tradición atención Goya y zonas vecinas la trigésima edición del festivalazo de doma canto y bailanta este domingo catorce de julio te esperamos en el club central Goya y vení temprano porque arrancamos a las nueve de la mañana Gamarra Producciones te presenta las mejores tropillas de la provincia finetes campeones nacionales con un gran broche de oro internacional por primera vez monta de toros con jinetes de Brasil Uruguay Paraguay y Argentina llega por primera vez el animador Milton Pino y el fenómeno Milton Pino en exclusivo y además con la gran compañía del payador Fabián Jiménez contaremos con un buen servicio de parrilla y cantina y para la gran bailanta escucha quienes llegan como siempre presente los padrinos del festival los chaqueche los matuámercedeños besitos besitos que me desesperan musical bohemios que la casa se cae deja que cae Leo Ledesma y los cambai Ángel Piciochi los capos del chamamé Miguel Domínguez y los cuñados los gigantes del trópico Alberto Albarracín y sus amigos chamameceros los campesinos de la cumbia los diamantes del chamamé Albertito y sus cumbieros que chamigo compre ya su anticipada tan solo doscientos pesos compralas se viene se viene la trigésima edición del festivalazo de doma canto y bailanta invita y organiza y amarra producciones el sello del éxito ¡Gracias! 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 y 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